Este es el gigante de los sonidos en México, sonido Cóndor. Vamos, hoy quiero dedicar este número para toda la banda que está presente aquí, frente a la cabina, toda la banda de tono amigos, toda la Cóndor Liga, mis seriosos, la organización Cóndor, chúntanos de Cóndor, y toda la banda, los Beatles de Santa Clarita. Súbele, pinche pareja. A partir de este momento ya bailó Merta. Vámonos. Súbele, pinche pareja. Súbele. Vámonos a bailar. Barrio Chino de Tlaxcalan 5. Y Ricardo Tosco. La amiga Gabi de Culturas. Y toda la banda de Jeta Blanco. No se me duerma. Barrio 45 y todas sus criaturas. Solo de Vé. Angie. Sal, sal, sal. Y las malitas 16. Cholulita. Y mi amiga Mayra. Sube la pareja Aza para el morso Toda la banda de Nopalucas Y toda la banda de los huesos Sube la piche pareja Aza para Mayra el duermo Poblano, Marcela, David Siguiendo vuelos del gigante cóndor 23 aniversario De la organización miserioso Los reyes eran de Chicolva Panqueti, Ofer, Chilango, Manolingua, Chau Caperuza, el instructor Chemo París Yo Cheto Chene, el enano 1 y 2 El Chumpe Luis Sube la piche pareja Toda la banda de los vitres de Santa Clarita Mis alejados Toda la banda de los charenos Tolutita la mella ¿Quién anda ahí? ¿Quién? La mamá de Nemo Subele Bueno Barrio 45 Solo TV Tu Madre Loco ¿Cómo dices? Vámonos a bailar Pasa para Norberto Linares Y Neida Voyopa Organización miserioso Los Ángeles, California Para toda la fuerza Sí Víctor Lebreguellano La pequeña Mari La banda de Hidalgo Todos los matitos Capulas El famoso carnero El pequeño carnerito Toda la camaradería Y los jikis de Choluna Sube la pareja Y el charanito Y su pequeño carnerito Esta noche Aguas Aguas Allá anda el Sancho Allá anda el Sancho Allá anda el Sancho Y su staff técnico Los Picaojos Hasta para toda la banda ¡Qué bárbaros! Lece Dani del Senerma ¡Ay, papá! Hasta para Yacelil Y la pequeña Brenda El movimiento juvenil Más grande de Puebla Organización miseriosa Rumbo a 35 aniversario Rumbo al Zócalo Y las micheladas La bruja Que es que micheladas Sabreosas No he visto claro Hasta para Yacelil Fracciones ardilla Con el gigante De los sonidos en México ¡Vámonos a Olas! Celse Serga Y su amor Maite LNC 6-8 ¡Dale pareja! ¡Azá para el famosísimo Malú ¡Azá para la puerta! ¡Es amor a Tire! Toda la banda ¡Tan amigos! Aquí en Pueblita Y en todo México Esto se baila Como los hombres Mujer con hombres Mujer con hombres ¡Hombre con mujer! ¡Así, así! ¡Azá para Onis de San Andrés y La Gorda! ¡Azá para Beto, Balú y Nalo! ¡Para Tire! ¡Azá para Beto, Balú y Nalo! ¡Azá para Otra! ¡Para Tire! ¡Azá para Beto, Balú y Nalo no! ¡Dale duro contributes! sitten Sergio y Mili 100% Amor Y los mítiras de Santa Clarita Mis rejeados Toda la banda de Domingos, la bonita Y se sube que saliera en iglesia Y la princesita Melisa Ativo CLT Pero un latino saliendo en uca Sube la pareja Y la chona La amiga Gaby de Culturas Sube la pinche parejita Ya se va Esta ha sido una noche muy seriosa Y el Gigante Contor Tu Madre Record Tu Madre Record Sube la pareja Y aquí está la chona todavía Se fue a aventar un RCA Traducción Rico, caldo, amistoso ¡Gracias!